¿Sabías que un ciclón tropical puede convertirse en huracán en cuestión de horas? Hoy te contaré todo sobre el huracán Beryl que se aproxima al Caribe. Comenzó como un simple ciclón tropical. Pero, en muy poco tiempo, alcanzó la categoría 1. Los vientos son ahora de más de 120 kilómetros por hora. Beryl se dirige rápidamente hacia el Caribe. Las autoridades están en alerta máxima. Se esperan lluvias intensas y fuertes vientos. Las zonas costeras ya están siendo evacuadas. Es crucial tener un plan de emergencia. Este huracán es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza. ¿Estás preparado para enfrentar un huracán? Si quieres más información sobre fenómenos naturales, suscríbete a nuestro canal. Mantente seguro y toma precauciones. Pulsa el botón de like si te ha sido útil. Gracias por vernos.